Si amalo, si amalo Es su adonai, es si batzio, ayiru que jurami Asi malet, te kotpenu, mi chenu, vina Asi, yo mruva goji, y píl alonai, lasso ymele Asi, yo mruva goji, y píl alonai, lasso ymele Asi, yo mruva goji, y píl alonai Asi, yo mruva goji, y píl alonai, lasso ymele Asi, yo mruva goji, y píl alonai, lasso ymele Asi, yo mruva goji, y píl alonai, lasso ymele Asi, yo mruva goji, y píl alonai, lasso ymele Asi, yo mruva goji, y píl alonai, lasso ymele Asi, yo mruva goji, y píl alonai, lasso ymele Asi, yo mruva goji, y píl alonai, lasso ymele Asi, yo mruva goji, y píl alonai, lasso ymele Y una vez más. Y una vez más. Y una vez más. En tu presencia. Me pertenezco yo en tu presencia. Oh Señor, mi Dios, en tu presencia. Es donde fuertes hoy. Ahí buscaré tu gracia, Señor. Y tu rostro de amor en tu presencia. Oh Señor, mi Dios, en tu presencia. Oh Dios, en tu presencia. Me pertenezco yo en tu presencia. Oh Dios, 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 juntos en tu presencia. Me pertenezco yo en tu presencia. Oh Dios, 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 en tu presencia. Es donde fuertes hoy. Ahí buscaré. Convenceré tu gracia, Señor. Tú gracias, Señor. Tú gracias, Señor. Y tu rostro de amor. En tu presencia. Oh Dios, en tu presencia. En tu presencia. En tu presencia. En tu presencia. En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia por Dios La atmósfera cambiando está Tu espíritu está aquí Es evidente tu poder Tu espíritu está aquí La atmósfera La atmósfera cambiando está Tu espíritu está aquí Es evidente tu poder Tu espíritu está aquí Llenar ese lugar Derramando tu amor Tu amor Me encuentre He perdido por ti A tus brazos de amor Tu amor Me encuentre La atmósfera cambiando está Tu espíritu está aquí Es evidente tu poder Es evidente tu poder Tu espíritu está aquí La atmósfera La atmósfera cambiando está Tu espíritu está aquí Tu espíritu está aquí Es evidente tu poder Tu espíritu está aquí Llena ese lugar Llena ese lugar Llena ese lugar Derramando tu amor Tu amor Me encuentre He venido por ti A tus brazos de amor Tu amor Me encuentre Una vez más Llena ese lugar Llena ese lugar Llena ese lugar Derramando tu amor Tu amor Me encuentre He venido por ti He venido por ti A tus brazos de amor Tu amor Me encuentre He venido por ti 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 De tu poder De ser amor Venga tu cielo Que salga a ti Tu voluntad Venga tu cielo Venga tu cielo ¡ humanito! Que en tu mano spunad y alegrina tu alma Venido por ti Y se salja a ti He venido por ti Que en tu camino que somos tu금 de enamor Y te salga a ti Señor, me encuentro en tu vida Me encuentro en tu pueblo Oh, 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 oh Llena este lugar derramando tu amor Tu amor me muere He venido He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve, llena, llena ese lugar, derramando tu amor, tu amor me envuelve He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve Milagros pueden suceder, tu espíritu está aquí Es evidente tu ver, tu espíritu está aquí Todos ustedes, ahora puras voces Milagros pueden suceder Milagros pueden suceder Amén Tu espíritu está aquí Es evidente tu ver, tu espíritu está aquí Amén Amén Nos creaste con un propósito para tu glorificar Y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad Tú nos creaste Tú nos creaste con un propósito para tu nombre glorificar Y cada día sobre la tierra Y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran contra Queremos Queremos darte gloria y honor Queremos darte gloria y honor Queremos darte la amor Queremos exaltarte por siempre Tú nos creaste Tú nos creaste con un propósito para tu nombre glorificar Y cada día Y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad Y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad Anunciaremos Anunciaremos... Anunciaremos tu majestad Queremos... Queremos darte gloria y honor Queremos darte... Queremos exaltarte por siempre Queremos darte gloria y honor Queremos darte en la adoración Queremos exaltarte por siempre Queremos darte gloria Queremos darte gloria yo no Queremos darte la adoración Queremos exaltarte por siempre Queremos darte gloria yo no Queremos darte la adoración Queremos exaltarte por siempre A tus pies A tus pies Todo lo que tengo Señor Y mis emociones verán Solo a ti te la doy Queremos darte gloria y honor Queremos darte Queremos exaltarte por siempre Queremos, queremos Queremos darte gloria y honor Queremos darte la adoración Queremos exaltarte por siempre Queremos... ¡Fuerte todos! ¡Vamos! Queremos darte gloria y honor Queremos darte la adoración Queremos exaltarte por siempre Queremos darte Queremos darte un corazón Queremos exaltarte Siempre Por siempre Y siempre Por siempre Y siempre Por siempre Y siempre Por siempre Y siempre Amo del mundo Rey de Israel Somos tu pueblo Y tu nuestro Dios Queremos servirte Y obedecerte Tu reino Tu reino glorioso Colma los cielos La tierra es cubierta Por tu majestad Pasado maestro Mas tu eres el amo Le canto a Dios Le canto a Dios Aleluya 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 Amo Amo del mundo 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 Aleluya 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 Amo del mundo Y en todo momento Amo del mundo Te canto Aleluya, Aleluya Te canto Aleluya, Aleluya Amo del mundo, Rey de Israel Somos tu pueblo, tu nuestro Dios Queremos servirte y obedecerte Ismael, 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 Ismael Shabbat Shalom ¿Cómo se sintieron? Amén Bueno, el Eterno les bendiga Shabbat Shalom